Hola a todos, un gusto estar aquí con ustedes, aquí hablando de Edgar Silva, de WSO2 Latinoamérica. Hoy estamos aquí con un webinar muy interesante, donde Gustavo Vázquez, que es uno de los arquitectos más experientes de nuestro socio, el partner Shakrai, van a compartir un poquito sobre la implementación y autenticación federada con WSO2 Ident Server con la versión 5.1. Bueno, vamos a seguir aquí adelante, porque Gustavo tiene un montón de cosas para hablar para ustedes. Entonces, yo voy a hacer solamente una pequeña introducción sobre WSO2. Un punto que estamos hablando demasiado a nuestros clientes hoy exactamente sobre la cuestión de innovación. ¿Cómo que el mundo está mirando las cuestiones y buscando innovar de una manera muy acelerada? Entonces, ahí tenemos tres ejemplos de compañías que quebraron el status quo del mundo en términos de negocio. Entonces, tenemos ahí compañías como Airbnb, que tiene la más gran cantidad de habitaciones del mundo, pero no es dueno de ninguna, no tiene ninguna propiedad. Lo mismo tenemos con Uber, lo mismo tenemos ahí con, por ejemplo, Facebook no tiene tantos periodistas, pero Facebook es hoy una fuente muy grande de noticias y que las personas utilizan demasiado para que se queden actualizadas con lo que pasa día a día. No solamente en el mundo, pero en su ciudad, en su calle, y así por adelante. Hablando un poquito sobre WSO2, como hablé un poquito, yo soy Edgar Silva, yo trabajo en la oficina de San Paulo, ubicado en San Paulo, que es la oficina que está a cargo de Latinoamérica. Entonces, es muy posible, yo voy a encontrar con muchos clientes en toda la región. Hoy somos ahí como un poquito más de 500 personas del mundo que están distribuidas en las siguientes oficinas. Tenemos ahí nuestra oficina principal que está en el Mountain View, en California. Tenemos también una oficina que ahora se cambió de blumen, entonces se fue a Nueva York ahora, en Estados Unidos. Tenemos también dos oficinas de Europa, tenemos nuestras oficinas de ingeniería y desarrollo que están, gran parte de los productos son criados y están en Colombo, que están en Sri Lanka. Y tenemos la oficina de Brasil también. Y un punto interesante es que en los sitios donde no estamos nosotros físicamente como WSO2, tenemos ahí el gran soporte de nuestros socios en toda la región. Entonces, hablando sobre Latinoamérica, estamos ahí seguramente que más del 90% de la cobertura de la región. Entonces, casi todas las capitales de los países que trabajamos, tenemos algunos partners trabajando con nosotros. Entonces, tenemos ahí la presencia muy fuerte de Shakrai, que hoy tiene una operación que está, que la compañía ha nacido en España, pero ya tiene operación en UK, en Inglaterra, en Londres. También tiene una oficina donde tiene proyectos muy interesantes con nosotros también en México, además de Bogotá en Colombia. Y también están ahí mirando venir a otros países también a la región. Entonces, esto demuestra la fuerza y la capacidad que tiene de ejecución e invención que están haciendo, no solamente WSO2 en la región, pero también nuestros partners. Hablando sobre nuestra plataforma, este es un webinar que va a hablar un poquito del tema de seguridad, pero tenemos ahí también otros componentes muy interesantes que pueden ser utilizados de manera muy leviana y muy lean en cualquier proyecto. Entonces, cualquier pregunta o duda, estamos siempre a disposición para soportar a cualquier cliente que tiene alguna gana de utilizar WSO2. Bueno, cuando hablamos de la experiencia del usuario, siempre hablamos de una experiencia un poquito distinta de lo que tiene el mercado. Bueno, en el pasado yo trabajé para compañías que tuvieron el modelo de negocio baseado en renta de licencias. Lo que es bueno, tranquilo, yo respeto este modelo también, pero al cliente final, lo que pasa es que el cliente tiene que hacer una invención antes de tener cualquier éxito o cualquier prueba que esta tecnología específica tiene un retorno. Una vez que tenga una solución open source, no importa que sea de WSO2 o de otro vendor, un punto interesante es que muchas veces cuando van a hacer una adquisición de soporte o cualquier otro modelo de negocio, tiene la garantía que el proyecto ya está con esto y muchas veces está desplegado. Entonces, este es un tema muy interesante y demuestra cómo que nosotros miramos y trabajamos con WSO2 y nuestros clientes. Entonces, tenemos ahí cuando el cliente tiene una misión crítica, entonces cuando es un cliente que no tiene tiempo a perder buscando por dudas o inquietud o en Stack Overflow o Google, prefieren tener un soporte de cooperativos, estos clientes nos buscan, no solamente a nosotros, pero también a nuestros partners para que tengan respuestas de manera mucho más efectiva y rápidas y ágiles. Hablando un poquito de este modelo, estamos ahorita mismo haciendo un montón de migraciones, lo que nos deja mucho contentos y nos trae también una responsabilidad muy grande porque hay clientes ahí que están mirando plataformas gigantes, pero clientes que en el pasado tuvieron que hacer compras de millones de dólares que hoy o no tienen tanto valor o tienen ahí que hacer renovaciones de soporte de proyectos que no hacen sentido, no traen ningún beneficio a estos clientes. Entonces, si usted tiene hoy una plataforma propietaria y que esto le enseña desde el día, lo que tiene de información es que tiene que hacer inversiones muy altas muy altas para mantener este proyecto o hasta comprar nuevas licencias y así por delante porque siempre tenemos ahí el crecimiento de los hardware, lo que puede exigir más licencias de procesadores o cores o que sea de los productos. Entonces, en este caso de clientes, tenemos ahí un montón de ellos que están muy contentos y estamos muy cerca de compartir con ustedes, quizás a través de estos webinars, quizás a través de estos webinars, algunas historias de clientes que reemplazaron plataformas propietarias, cerradas, viejas, que no tenían ningún beneficio al cliente y reemplazaron por una plataforma extremamente ágil, muy leviana y que está extremamente orientada a la innovación. Bueno, ahora yo voy a compartir, yo voy aquí a hacer con que Gustavo sea el presentador de este webinar y ahí ustedes van a estar en la compañía de él. Yo voy a estar aquí en conjunto con él para cualquier pregunta, duda o en el final puede también ayudar a ustedes. Gustavo, yo te puse como presentador, no sé si ya está ahí todo bien con ustedes. Ahí está. Hola, ¿ahí se me escucha? Sí, ahora sí Gustavo, sí, ahora sí. Vale, perfecto, entonces listo, yo voy a hacer una presentación muy breve sin quedarme en detalles de la empresa, pero sí que sepáis que somos un partner preferente de WSO2 y básicamente nuestro lema es hacer bien las cosas con WSO2, que muchas veces hay muchas herramientas, una suite de producto muy grande, pero es difícil y hay que saber hacer las cosas bien con estos productos. Básicamente nos orientamos a las empresas, a las corporaciones que trabajan con arquitectura SOA y nos especializamos en prácticamente toda la suite de productos de WSO2, focalizándonos por la experiencia en Identity Server, App Manager, ESB, el SB, el Enterprise Service Bus, que son los productos que más estamos atendiendo con clientes. Básicamente lo que los servicios que ofrecemos es una planificación estratégica, es decir, hacemos advisory de cómo conviene enfocar una arquitectura SOA para que esa empresa que quiere migrar a una arquitectura SOA o ya tiene una implementada, pero quiere trabajar con los productos de WSO2. También hacemos la optimización de procesos, tenemos una oficina técnica que se dedica a hacer servicios profesionales en instalación de productos y también finalmente hacemos soporte al desarrollo, es decir, acompañamos al cliente en todas las configuraciones que tiene que hacer sobre el producto para que integre correctamente en su propia plataforma empresarial. Y otra cosa que hacemos es dedicarnos a la formación sobre impartir cursos oficiales y cursos de elaboración nuestra sobre los productos de WSO2. También realizamos pruebas de concepto y request for proposals, es decir, que si en algún momento hay alguna duda de cómo implementar una solución en WSO2, podemos tomarnos el tiempo de hacer una prueba de concepto y enseñarlo a quien lo necesite. Y también hemos realizado y realizamos diariamente configuraciones de alta disponibilidad de los productos, configuración de clusters de la mayoría de los productos WSO2 que van sobre la plataforma Carbon, integraciones entre los diferentes productos y otras aplicaciones y migraciones de versiones. Muy bien, sin detenernos más, vamos a hacer una pequeña introducción sobre el Identity Server para aquellos que a lo mejor no han trabajado con él. Básicamente es un producto que nos ofrece una serie de ventajas, que las hemos estructurado aquí en esta forma de preguntas. A la pregunta de quién eres tú, es decir, la autenticación, bueno, el Identity Server, el Identity Server de WSO2 es capaz de almacenar usuarios y credenciales en diferentes almacenamientos, que se denominan user stores, es decir, que puede almacenar información de usuario en su propio servidor LDAB que viene incluido, o sobre su propia base de datos. Pero si esto no es lo que nos interesa, también el producto es capaz de leer, o sea, leer usuarios desde un dispositivo LDAB externo, desde un servidor LDAB externo, Active Directory por supuesto, o de bases de datos externas. Y si realmente ninguna de esas dos opciones es la que más se encaja, se puede también diseñar unas clases Java para que lean y autentiquen a los usuarios desde cualquier dispositivo ya, desde cualquier fuente de datos. O sea que la configuración es muy flexible. Con respecto a, una vez que el usuario está autenticado, con respecto a qué puede hacer el usuario, es decir, lo que se conoce como autorización, bueno, el servidor WSO2 se comporta como un servidor de XML, pudiendo funcionar como PDP y PAP. Ya después vamos a profundizar un poco en esto, pero básicamente lo que significa es que yo puedo definir en el servidor unas reglas de autorización y decir qué condiciones se deben cumplir para que un usuario pueda acceder a un recurso. Los recursos están expresados como URLs y luego las condiciones que puedo poner son, por ejemplo, que un usuario para acceder a una determinada URL, a un determinado servicio, pertenezca a un rol. O también puedo poner condiciones totalmente dinámicas, que en el momento que un usuario intenta acceder a una URL, puedo hacer una consulta, una base de datos, verificar si, por ejemplo, si a esta hora el usuario tiene acceso al sistema. Totalmente configurable. Es decir, que con este producto cubro todo lo que es la autenticación y autorización. ¿Puedo quitar la autorización de mis aplicaciones tal como hace tiempo ya hicimos con la autenticación? Sí, mediante el protocolo XML a través de lo que se denomina entitlement, a cada petición que se hace se puede validar contra una regla XML. Con respecto a las siguientes características, que es velar por la confidencialidad, la integridad, el no repudio y el anonimato, bueno, al trabajar sobre SSL y comportarse como un servidor de certificados, lógicamente nos permite transmisión de datos en forma privada, que se asegura que no se ha alterado, etc. Con respecto a la parte última, a la disponibilidad y fiabilidad, bueno, el producto está montado sobre la plataforma Carbon, con lo cual goza de todas las ventajas de esta plataforma. Entre esas, la posibilidad de realizar clusters activos-pasivos, o activo-pasivos, por supuesto. Y también con respecto a la auditoría, podemos configurar una trazabilidad total de lo que los usuarios producen en el sistema o en las aplicaciones. Y finalmente, con respecto a la gestión de identidades, hay que destacar que revisa toda la gestión del ciclo de vida de las credenciales. Esto es que puede permitir que un usuario se autoregistre, puede permitir que un usuario tenga una política de password específica y tenga que definir una password con determinadas reglas. Un usuario le puede solicitar que se olvide la password, como, digamos, tiene todas esas funcionalidades de autogestión de credenciales. Bueno, y un poquito más en la parte técnica, simplemente comentar que, como ya dijimos, soporta Multiple User Stores, soporta los estándares de autorización XML y de autenticación XML2 actualmente. Tiene, por supuesto, un control de acceso basado en roles, es decir, yo puedo crear usuarios y roles dentro del producto. Y soporta, por supuesto, al trabajar con el estándar XML, también podemos integrar con otras funcionalidades, como son el Single Sign-On, vía XML2, OpenID o Kerreros. Vamos a ver un poquito qué significan estos estándares. Y también provee servicios de delegación, es decir, gestión de claves y tokens vía OAuth 1 y 2. Soporta la federación, que es más que nada lo que nos compete en este webinar, vía diferentes estándares. Ya vamos a ver qué es exactamente la federación de autenticadores o de autenticación. Básicamente es una característica que me permite que una aplicación autentique contra múltiples distintos proveedores de credenciales. Con lo cual yo puedo englobar dentro de una única aplicación usuarios de distintos proveedores de identidades heterogéneos, como pueden ser Facebook, Google, WS Trust, STS, diferentes proveedores de credenciales pueden ser integrados dentro de una única aplicación. Vale, pues muy bien. Entonces, creo que solamente destacar que también se puede desplegar en entornos de alta disponibilidad y en entornos localizados como también lo estamos haciendo actualmente en los clientes. Vale, sin demorarnos más, vamos a atacar directamente el webinar. Entonces, este webinar también con un nuevo documento que van a poder descargarse luego desde el link del webinar por si quieren repetir los laboratorios. Si bien no va a ser lógicamente un hands-on, sí que este webinar tiene una parte práctica muy importante que es lo que creo que es más interesante para los asistentes. Bueno, entonces vamos a entrarnos en tema y la autenticación federada. Entonces, básicamente, si analizamos lo que es un single sign-on, ya seguramente todos conocéis qué es, es un mecanismo que permite que un usuario acceda a un conjunto de aplicaciones diferentes con un único login. ¿Cómo funciona? El procedimiento se basa a disponer de un login centralizado en los servidores credenciales y luego se construye un paquete de autenticación que es enviado a cada aplicación. Hay un estándar que se llama Security Assertion Markup Language, que es SAML, que actualmente está en la versión 2. ¿Qué funciona de la siguiente manera? El SAML 2, digamos, es algo incivo de las redirecciones a través de un browser. Por lo tanto, es una solución que encaja muy bien con aplicaciones web. Si lo que queremos es autenticar con otro tipo de aplicaciones, ya tendríamos que ver otras soluciones. Pero en este caso, SAML utiliza la redirección del browser. Entonces, ¿cómo funciona SAML? Es decir, básicamente un usuario y la aplicación que está en este caso en nuestro servidor de aplicaciones y lo hace a través del browser. Entonces, accede al browser, accede a la URL de la servidor de aplicaciones y en este caso es la aplicación web la que está configurada con un agente SAML 2 que le responde con un request de SAML y una redirección. Es decir, le devuelve al browser una redirección con la URL donde se encuentra el proveedor de credenciales y una petición de SAML donde van los datos del usuario. Los datos del usuario, la aplicación a la que quiera acceder, etc. Entonces, el browser, lógicamente, redirecciona al IDP y envía la petición SAML. Aquí es donde el Identity Server, digamos, valida al usuario y para esto tiene diferentes mecanismos. Para hacerlo puede utilizar un mecanismo local, es decir, que consultar sus propias datos de credenciales o puede usar mecanismos locales externos, por ejemplo, el nombre de usuario de Windows o puede también utilizar autenticadores externos. De momento nos vamos a focalizar en que hace una validación de usuario y si el usuario está autenticado, es decir, las credenciales son correctas, reenvía al browser, devuelve al browser, digamos, lo mismo, una respuesta a SAML y una redirección a la aplicación. Y entonces, esta es finalmente la respuesta que llega al Application Server y en ese caso, a la aplicación web y en ese caso ya el usuario está autenticado. Entonces, básicamente así es como funciona SAML. Un poco aquí lo que hacemos es detallar lo que les acabo de contar en cada uno de los pasos que realizan los diferentes módulos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos configurar el producto de Identity Server para que se comporte como un servidor de Single Sign-On. Para esto vamos a tener que definir proveedores que soporten SAML 2. A partir de ahí, todas las aplicaciones que tengan establecida la configuración para acceder a este provider que configuramos quedarán dentro del dominio SSO del WLSS2 y S. Y por lo tanto, cualquier aplicación que yo acceda verificará primero si estoy logueado, si ya realicé un login en alguna de las otras aplicaciones y si es así, me va a dejar pasar directamente sin solicitarme el login. Ese es, digamos, el primer paso que podemos realizar. Típicamente la pregunta es, bueno, mi jefe acaba de comprar el WLSS2 o acaba de decidir implantar el WLSS2. ¿Qué tengo que hacer con mis aplicaciones para integrarlas? Bueno, básicamente las aplicaciones web se pueden integrar de una manera muy fácil a través de un creador, de la creación de un provider SAML y luego de la modificación, de una ligera modificación que hay que poner en las aplicaciones o poner a nivel de servidor de aplicaciones directamente. Entonces, vamos a, sin meternos demasiado en detalle, se puede hacer una configuración SAML a nivel de servidor. Es decir, los que han trabajado con WLSS2 saben que la consola de los diferentes productos también es una aplicación web de la cual se hace uso intensivo y podemos poner estas aplicaciones web, las diferentes consolas de diferentes productos dentro de un provider SSO, con lo cual, si nos conectamos en una consola, también estaremos conectados en la de otro producto. En estos, muchas veces, uno trabaja con 5, 6, 7, hasta 8 productos diferentes y la verdad que no es interesante tener que andar poniendo la clave de administrador en cada una de las consolas. Bueno, una de las formas que se puede hacer es de la siguiente manera. Lo primero que tenemos que hacer es cambiar el hostname, porque por defecto está como localhost y, claro, cuando se hacen redirecciones y cosas a la, digamos, si está como localhost, todo funciona bien. Si soy el único, si estoy conectado yo a la consola, pero si estoy trabajando con redirecciones, lógicamente no funcionará un envío hacia localhost desde el AS. Entonces, lo que tenemos que poner es, dentro del CarbonXML, descargar el verdadero nombre de la máquina. A partir de ahí, simplemente en otro fichero, IdentityXML, lo que vamos a hacer es definir dónde está el provider de identidades. Entonces, aquí típicamente será la ubicación del servidor de la Identity Server y con su identificación de URL SAML. Finalmente, la otra configuración que hay que hacer es a un fichero que se denomina fichero en false. Y a partir de ahí, añadir nuestro entity provider. Digamos, añadir estos parámetros. Básicamente, el más importante de ellos es el Service Provider ID, es el nombre del proveedor que voy a utilizar. Vale, y a partir de ahí, lo que necesitamos es ahora crear simplemente un provider que se llama CarbonServer. O sea, lo que hicimos fue decirle que básicamente la consola de este producto utiliza un identificador que está en esta dirección, o sea, un IdentityProvider que está en esta dirección y que se llama CarbonServer. Entonces, ahora lo que tenemos que definir. ¿Cómo definimos un Service Provider? Bueno, vamos a verlo directamente en el producto. Vale, si yo accedo a la consola de gestión del Identity Server, verán que en la sección de Main y en la parte de Identity, aquí Entitlement es lo que tiene que ver con todas las políticas XACML, que comenté algo antes, es para la autorización. Y aquí está todo lo que tiene que ver con la integración con Workflows. Es decir, si queremos que cada vez que creemos un usuario o un rol, primero sea aprobado por un admin o cada vez que un usuario se registre, tenga que ser aprobado. Y aquí, como saben, es toda la gestión del registro interno del producto. Pero bueno, nos vamos a focalizar en la parte de Identity. Tenemos la creación de usuarios y roles, la creación de UserStores, que les comenté que eran los diferentes almacenamientos donde podía justamente almacenar a sus usuarios. Claims, que es todo lo relativo a los atributos que identifican a un usuario en los diferentes UserStores. Y luego tenemos las dos pestañas de ServiceProviders y de IdentityProviders. Básicamente, comenzaremos por los ServiceProviders. Y lo que vamos a hacer es crear un ServiceProviders para una aplicación ejemplo. Habíamos dicho que para que funcione con la consola, configuramos este ServiceProviders que se denomina CarbonServer. Vale. Y a partir de ahí, tengo una serie de configuraciones para realizar. Primero es, ¿qué configuración de Claims quiero para este Provider? Es decir, ¿voy a usar el dialecto que utilizo por defecto con el producto? ¿O le voy a definir yo un dialecto específico? Es decir, yo me manejo con unos atributos particulares para este Provider. Luego, si estoy utilizando roles mapeados a los roles generales del producto, si estoy usando, digamos, un subset de los roles o estoy trabajando con todos los roles. Y, bueno, una de las partes más importantes es la configuración de autenticación inbound y la configuración de autenticación outbound. Entonces, básicamente, lo que me están diciendo estas dos configuraciones es cómo autentico al usuario, qué tareas realizo, digamos, antes de autenticar al usuario y, por el otro lado, es qué realizo después de autenticar al usuario. O sea que, básicamente, esas serían las configuraciones. Entonces, vamos a dejar creado este service y ahora vamos a analizar, siguiendo con el documento, vamos a analizar qué integración tengo que hacer en mis aplicaciones si quiero que soporten SAML. Bueno, los pasos son muy simples. Ahora, luego de verlo en teoría, lo vamos a ver en práctica. Así que voy a intentar pasar rápido por esto así nos podemos meter en la práctica. Bueno, básicamente, para este lab vamos a crear una web app y para eso podemos crearla directamente utilizando un marquetipo de Maven que se llama WebApp, al cual lo único que tienen que hacerle luego es añadirle la dependencia de Java Server porque vamos a tener que trabajar con Server, no solo con JSPS. Y entonces, para que me aplique un soporte SSO, SAML vamos a añadir lo que se conoce como un SSO filter. Esto es un componente que viene, digamos, que está desarrollado por AWS 2, que fácilmente, digamos, se trata de un jar, que fácilmente tengo que añadir a mi aplicación. Este jar más una configuración que vamos a mostrar ahora es lo que necesito para que mi aplicación ya esté soportando SAML. Entonces, para utilizarlo vamos a añadir un repositorio de AWS 2 público. Así se nos descarga automáticamente de Maven. Y esta es la que queremos, es decir, queremos algo que esté en la aplicación activo a la espera de que sea una petición y en ese caso, entonces, activarse, ¿no? Como, digamos, lo que realiza normalmente un agente, que es activarse y realizar alguna tarea. Y entonces, una vez que tenemos descargado el jar que representa al agente SSO, lo que vamos a hacer es simplemente activar un filtro. Para aquellos que no son desarrolladores web, simplemente notar que un filtro es una especie de servlet, tiene exactamente el mismo paradigma de request-response, pero se ejecuta siempre, cada vez que se accede a una determinada URL, siempre antes, digamos, intercepta algo parecido, digamos, a un aspecto, intercepta la petición al servlet y ejecuta este filtro. Entonces, aquí lo que decimos es que con este R asterisco estamos diciendo que cualquier acceso a cualquier recurso dentro de esta aplicación web, yo quiero que se active este filtro. Y este filtro que tengo definido aquí implica la lógica que está en esta clase. Entonces, con esto ya casi lo tendríamos, lo único que necesitamos decirle a las aplicaciones es qué configuración, qué provider tienen que ir a buscar del otro lado y dónde está el IDP, ¿verdad? Entonces, eso lo hacemos de la siguiente manera. Bueno, lo hacemos de propiedad y iniciando una, que se llama FSO Agent Comics, le digo que se inicialice con ese fichero de propiedades que acabo de leer. Simplemente, son dos cosas, digamos, iniciar el agente con unas propiedades determinadas y luego, en este caso, bueno, como estamos trabajando con SSL, también leer un Keystore, tengo que, lógicamente, tengo que tener acceso al Keystore porque voy a estar utilizando SSL para acceder. Entonces, necesito acceder a los certificados. En este fichero de propiedades. Y entonces, básicamente, trata de habilitar SSL. De momento, no nos vamos a fijar en otros de estándares de autenticación. Lo otro que me dice es cuál va a ser mi login URL. Digamos, si mi aplicación tiene URL de login, dice, especificame cuál es, porque a esta no le voy a aplicar el filtro. Porque si no, ni siquiera me dejaría entrar a la pantalla de login. En este caso, de todas maneras, nuestras aplicaciones no tienen pantalla de login y se puede usar el login por defecto del WSO2 IS. Estos son parámetros por defecto, porque estos son los nombres que tienen los diferentes módulos dentro del IS, para lo que es SSO, para lo que es el token. Son diferentes recursos que lo que hacen es, son pequeñas aplicaciones que lo que hacen es gestionar y aquí es lo más importante, es, ¿qué puedo estar utilizando en mi, en mi, en mi, en mi, así, identity provider, en mi servidor? ¿Qué provider, qué, qué proveedor de SAML utilizaré? Y, ah, otro, otro ítem importante es el consumer URL. Esto es el, ¿se acuerdan que yo comenté que el browser iba a hacer un redirect una vez que recibiera la respuesta SAML? Bueno, cuando reciba la respuesta SAML, cuando, perdón, cuando el servidor genere la respuesta SAML, la enviará junto con esta redirección. Esto básicamente lo que dice es, una vez que has validado, vamos directamente a la home. Es como que te dejo pasar. Luego, otra propiedad importante es, ¿dónde está el servidor de IS, el servidor de credenciales? Aquí simplemente le ponemos la URL de donde esté. Y, finalmente, yo creo que con eso ya estaríamos. Entonces, vamos directamente a ver una prueba. Ahora, entonces, yo tengo aquí una aplicación, que es una aplicación de WSO2 que se llama Travelocity, que se usa normalmente para enseñar cómo funciona. Entonces, lo que voy a hacer aquí es simplemente voy a cambiar, a ver, vamos a apuntarle a un provider que no exista. Le voy a poner webinar. Y, así como está, vamos a desplegarla. Vamos a hacer un clean y vamos a desplegarla. Ahora, yo tengo en este entorno simplemente dos servidores. El amarillo, que es un IS, un Identity Server, y el azul, que es un AS, que es donde tengo desplegadas mis aplicaciones. Voy a desplegar ahora la aplicación. Entonces, si todo va bien, la desplegará. Vale, ahí ya está. Y, si todo va bien, aquí se realizará la recarga de contexto. Ahí acaba de recargar. Entonces, vamos a intentar robarla, ¿no? Yo tengo esta aplicación que se llama Travelocity.com. Me voy a intentar conectar. Y, fíjense, que lo primero que me dice es que se produjo un error. Vamos a ver en el Application Server, no tenemos errores. Y en el IS, fíjense lo que nos dice. Dice que se intentó conectar a un provider que se llama Webinar.com, que no está creado. Entonces, vamos a crearlo aquí en vivo, así podemos aprender qué es exactamente qué datos necesita un provider. Es decir, revisamos un poco. Yo ya tengo una aplicación web aquí, preparada para SCO. ¿Cómo está preparada? Bueno, primero porque por una de las temas que le bajé un YAR, que se llama el SCO Agent de WSO2. Y otra cosa que hice fue, en el WebXML, le indiqué que había un filtro que quería que funcione. Bueno, para todo lo que sea JSP, quería que se active este filtro. Bueno, nuestra web solamente está formada por tres JSP, ¿vale? Y, lógicamente, el filtro. Y, además, ¿qué hice? Bueno, le añadimos, justamente como vimos, un Properties, donde están todos estos datos, entre ellos el ISUID, el nombre del proveedor SAML, que está intentando encontrar ahora y que no encuentra. Vale, entonces yo simplemente lo que me voy a copiar es, lo único que necesito para crear este proveedor es la URL de Assertion Consumer, que es básicamente la URL donde se va a ir una vez que esté la respuesta con la respuesta SAML. Entonces, vamos ahora sí, a crear aquí un Provider, un Service Provider, y le vamos a poner Webinar, creo que le pusimos Webinar.com, lo voy a verificar. Sí, Webinar.com. Lo vamos a registrar. Y dentro de aquí, de la parte de Inbound, ¿no?, porque estamos solicitando la autenticación, fíjense, los datos, si bien me piden una gran cantidad de datos, vamos a empezar con un mínimo subconjunto para poder verificarlo rápido. Lo principal, el nombre. Y luego, ¿se acuerdan que dijimos que nos copiábamos la Assertion Consumer URL? Eso es porque necesita una definición de qué hacer efectivamente una vez que está validado. El resto de los datos tienen que ver más que nada por las versiones que utiliza, el qué alias de certificado utiliza para conectarse, y lo que vamos a hacer es habilitar el Response Signing, y esto significa que la respuesta, en lugar de ir, bueno, en lugar de ir no encriptada, sino que va a ir firmada para poder verificar que no ha sido modificada. Y también vamos a permitirle el Logout. Es decir que, así como va a ser un Single Sign On, también va a ser un Single Sign Off. Vale, con todo esto nos quedaría nuestro webinar.com, que sería nuestro Service Provider. Entonces ahora vamos a intentar acceder nuevamente a la Travelosity. Fíjense que en este caso, ya no se quejó de que no había un Provider, sino que lo encontró, y entonces accedió a la página, digamos, a la parte pública de la aplicación. Me dejó pasar, por así decirlo. Pero ahora me tengo que loggear. Y cuando le doy Login, fíjense que directamente me envía a una página de Login del Identity Server. Este Login puede ser completamente configurable, es decir, a nivel de color, de formas, de todo, por supuesto. Y en todo caso, si lo que yo quiero es usar un Login propio, también puedo especificar una página de Login mía. Pero bueno, siempre es más cómodo utilizar directamente para esta demo el Login. Entonces, fíjense que me acabo de logiar con mis credenciales y efectivamente la aplicación la reconoce como tal. Entonces ahora vamos a suponer que tengamos otra aplicación que se llama Avis.com. Y entonces a esta, al igual que acabamos de hacer, vamos a registrarla con un nuevo Provider Xamele. Y le vamos a poner a esta, webinar1.com. Nos copiamos ahora la URL de Consumer. Y mientras vamos desplegando aquí. Mientras desplegamos, vamos a hacer la misma verificación ahora. A ver si ya está la recarga del... Vale, ahí ya recargó. Entonces ahora vamos a intentar entrar a nuestra Avis.com. Bueno, aquí... Bueno, aquí... Vale, parecería que... Vale, vamos a hacer un clean. Me parece que... Ahora instalamos otra vez. Y bueno, ahora debería dar la misma problemática. Debería quejarse que este webinar1, el Xamele Issue ID, no existe. Vale, bueno, en este caso, sí que, bueno, yo lo tenía creado de antes. Entonces, bueno, vamos a... Voy a tener que parar un segundo el... Voy a tener que hacer limpieza y parar un segundo el Application Server. Pero mientras aprovecho para mostrarles... Entonces, esta información que están viendo en el Identity Server son los paquetes Xamele, las peticiones y las respuestas Xamele, donde van datos sobre las diferentes requests y las respuestas. Con lo cual pueden, yo por supuesto tengo el nivel de debug para verlo en su totalidad, pero pueden ir viendo lo que va pasando con Xamele. Bueno, vamos mientras... Ahora después vamos a arreglar esta segunda aplicación. Vamos a centrarnos en la primera. Si hago un logout, recordemos que me solicitaba un signing del Identity Server. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es vamos a configurar justamente un autenticador federado. Para esto, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a venir aquí a la parte de Identity Providers. Y vamos a crear justamente un Identity Provider. En este caso, le vamos a llamar Google. Vamos a intentar una conexión utilizando las credenciales de Google. Y puntualmente lo que necesitamos configurar aquí es... Google trabaja con lo que se conoce como OpenID Connect, que es muy similar, exactamente igual que OF2, que son estándares básicamente gestionados por las grandes empresas, Facebook y Google se han puesto de acuerdo para gestionar este estándar que permite la autenticación por medio de tokens. Entonces, fíjense los datos que me está pidiendo. Me está pidiendo un Client ID y me está pidiendo un Client Secret. ¿A qué se refiere exactamente? Bueno, básicamente tenemos la usuaria de developers de Google, porque tengo que decir que tengo una nueva aplicación, la cual quiere integrar con la autenticación. Bueno, vamos a ver. Gracias. 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 Bueno, cada vez que tengo el audio restablecido, se ve que se cortó. Bueno, básicamente lo que queremos hacer ahora es a integrar a nuestra autenticación con el sistema de creación. Vamos a crear una... Desde la consola de developers vamos a crear una aplicación. En nuestro caso vamos a crear un proyecto que se llama Webinar. Aquí simplemente vamos a crear las credenciales de tipo OAuth. Para eso primero voy a tener que crear una pantalla de autorización, con la cual es la típica pantalla que me aparece cada vez que me tengo que autenticar. Entonces simplemente vamos a poner un nombre, mi mail ya aparece aquí porque es el usuario con el cual estoy conectado al developer y vamos a ponerle también un logo. Vale, entonces a partir de aquí guardamos y vamos a crear una aplicación que es de tipo web y le vamos a poner travelocity.com y lo único que hay que tener en cuenta son las redirecciones, el redireccionamiento autorizado. Entonces, ¿qué es? Bueno, el application, el identity server tiene una URL que es a donde por defecto van todas las autenticaciones autorizadas por este tipo de aplicaciones. Entonces simplemente lo ponemos aquí, todo esto y luego lo van a tener en el documento para que lo podáis probar. Entonces, creamos y fíjense que nos da un par de cliente y secret password. Entonces, estos son los valores que vamos a poner aquí como client ID, el otro lo vamos a poner como secret. Y como authorization endpoint, ¿qué vamos a poner? Bueno, aquí siempre se ponen los mismos. Se pone esto que es una URL de autorización de Google. O sea que estos tanto auth como token son valores que provee Google y simplemente los mantenemos. Entonces, una vez creado aquí simplemente ya a nivel de configuración, quiero que además del ID me traiga un juego de valores de email. Es decir, que estoy pretendiendo que me traiga no solamente el ID sino que también el email. Vale, con toda esta configuración, hacemos el registro. Vale, entonces ahora tenemos ya un Identity Provider contra Google. Lo único que tenemos que hacer es avisarle a nuestra nueva Service Provider que la autenticación la hacemos hacia afuera. Entonces, aquí en el Outbound le vamos a poner Advanced Configuration. Y entonces acá nos permiten varios pasos. Basic si queremos que aparezca la del Identity Server. Pero no, nosotros queremos llevar... ¿Por qué no aparece? Vale, me falta una cosita. Vamos a tener que habilitar primero este Authenticator. Bueno, suele pasar esto. Nos falta aquí el Enable este. Y ahora sí, Update. Ok. Entonces aquí en el Provider que tenemos para el webinar vamos a añadir que como autenticación federal vamos a usar Google y le vamos a añadir este paso. este paso de autenticación. Entonces, el Basic también lo vamos a poner porque nos interesan los dos tipos de... justamente como es una autenticación federada, tenemos múltiples formas de federarnos. Entonces, a ver si ahora todo va bien. Al dar login, fíjense que me aparece una nueva opción de login. No solo tengo los valores del Identity Server. Si voy a esta opción, fíjense, me dice que esta aplicación quiere conocer mi identidad en Google. Ya lo está pidiendo permiso para acceder a mis datos. Entonces, si yo lo permito, fíjense que me ha validado la autenticación y me devuelve el OpenID que es el valor de mi usuario, digamos, también como obtuve el valor del usuario también puede obtener el nombre y por lo tanto a partir de ahí validar la autenticación. Entonces, como vimos, en una aplicación web primero la integramos con un Provider SAML y luego le añadimos una autenticación federada. Ahora, fíjense que como yo me registré con Google, no me permitió entrar a la consola y añadimos una autenticación federada con Google. A partir de ahí, al igual que lo hicimos con Google, con OpenID, podemos trabajar con Facebook, con Yahoo, con lo que sería WorldS Federation, que es un servicio, digamos, de autenticación a través de tokens. Y bueno, esto era un poco, ya se nos fue prácticamente toda la hora, así que esto era un poco lo que íbamos a hacer. Quedó muy poco tiempo, casi nada para las preguntas, pero bueno, igual me animo a decir ¿Alguno por ahí tiene alguna pregunta que le interese hacer? Hola, Gustavo. Aquí es Edgar. Gracias por toda la demostración muy, muy buena. Bueno, ahí vamos a esperar. Hay algunas preguntas aquí, pero algunas yo las contesté durante la presentación. Vamos a esperar si le haga alguna pregunta y ahí contesto. Vale. Veo que pide más que nada el documento PDF, así que ya después te lo envío ahora para que lo cuelgues del webinar, ¿no? Sí, sí, exacto. Junto con el webinar, con las páginas, todos vamos a ir a tener este documento disponible para las personas para poder descargar y hacer todo el ejemplo. El laboratorio también. Sí, sí. ¿Ok? Vale. Aquí hay una pregunta aquí que es, Gustavo, ¿cómo hacemos para mantener estados de sesión post-tiempo? Sí. Así como, digamos, la sesión de HTTP tiene un valor y un valor de vida y un valor de timeout, los tokens también se le puede especificar un valor de vida y a la petición SAML también. Por lo tanto, ahí podemos jugar con cuánto tiempo queremos que el usuario que realizó un login pueda permanecer sin tener que volver a hacer otro login. Ok. Esta pregunta que han hecho fuera Fabio Real, hay una otra pregunta aquí también que es de Miguel Ángel Falcón, que es, ¿existe alguna forma de realizar la configuración realizada de forma previa mediante un despliegue de un fichero .car o similar? Yo creo que con un car no creo que se pueda hacer, tendría que verificarlo, pero sí que se puede hacer a nivel de añadirlos directamente desde ficheros .xml, con lo cual si lo que quiere hacerse es una automatización, se puede hacer por ese lado. Lo de un car entiendo que no, pero bueno, tendría que verificarlo. Ok. Listo. Aquí, Patricio Penafiel pregunta, ¿se puede hacer autenticación federada para sistemas legacy, legados, que es el sistema más antiguo? Sí, ahí lo que puedes hacer es, o en tu sistema legado, si puedes implementar algún tipo de solución estándar para la gestión de token, ya lo integramos sin problema, y si no, lo que podemos hacer es desarrollar una clase que realice la gestión de SAML, o la gestión de autenticación, mejor dicho, con el sistema legacy. Sí. A eso tendríamos que hacer un webinar entero. Sí. Aquí hay, quizás, Patricio, aquí puso un poquito más de detalles. ¿Es posible asegurar una aplicación que ya esté desplegada en un Tomcat, por ejemplo, sin que se deba hacer un redeploy usando Maven y lógica indicada? O sea, una aplicación que ya está desplegada en producción. Sí, sí, está bien la pregunta. Claro, lógicamente, si tenemos mil aplicaciones, no es gracioso tener que ir modificando cada una de ellas. Entonces, hay una gente que directamente se despliega a nivel de Tomcat, se especifica las propiedades del provider a nivel de Tomcat, y directamente todas las aplicaciones que estén en ese servidor quedan automáticamente configuradas para SAML. En todo caso, podemos añadir la URL donde está el proyecto, donde está, bueno, el agente este. Ok, y una última pregunta aquí por hoy es de, ¿también funciona para páginas HTML o JavaScript también? Sí, porque al final aquí la única mecánica es el redirect que está soportado por el navegador, es la única mecánica que tenemos para usar este tipo de autenticación. Luego funciona con JavaScript, tanto con JavaScript como con JSPS. Ok, listo. Bueno, Gustavo, gracias por tu tiempo, por tu demostración ahí muy plática. A mí me encanta este tipo de demostración. Pienso que es mucho más productivo que un montón de slides en el PowerPoint y así por delante. Y sin embargo, para las personas también que miran esto, este ejemplo ahí donde tienes ahí un laboratorio para que ellos puedan después hacer por ellos también es muy interesante. Entonces, ya te agradezco demasiado en nombre de toda la comunidad doble SO2. ¿Ok? Y ahí te dejo las últimas palabras para usted. Gracias, Edgar. Pues, mira, simplemente decirles que la llegada del Identity Server a una empresa es una fuente de solución de muchos problemas. Hay que sacar el jugo al producto. Como ven, tiene múltiples configuraciones. Y, bueno, nada, simplemente decirles que cualquier duda ya me tenéis ahí, tenéis mi mail. Y si no, me podéis buscar en el link heading o a través de Chacrae para cualquier ayuda que yo pueda aportarles. Con muchísimo gusto. Así hacemos crecer la comunidad. Ok, Gustavo. Vale. Gracias y un saludo, ¿ok? Un gusto. Un saludo. Un saludo. Muchas gracias. Adiós. Chao a todos.